muy buenas a todos hoy sirve max y bienvenidos a la nueva serie terminó alan wake y ahora comienza uno de los más votados no el más votado de hace una de una encuesta de hace meses pero tenía necesitaba tiempo para descargar el juego porque era bastante pesado fallout new vegas lo que nos vamos a divertir con este juego no va a ser ni medio normal este juego es de una no nunca lo he jugado no he jugado ningún fallout 3d ninguno solo 2d y ahí eso ni los he completado porque son demasiado para mí son muy buenos pero son demasiado para mí pero bueno este este juego lo distribuye lo distribuyó betesda y lo creó obsidian y es según lo que me han dicho según lo que he leído el mejor fallout 3d que se haya creado no sé si eso es cierto creo que sí puedo arriesgarme a decir que sí tengo la no sé pero bueno hoy vamos a echarle caña esta serie será editada como mother es decir jugar un buen rato y editaré todo ahí para que se para que se vea divertido bonito y todo y todo lo demás en fin vamos a darle con esto loco nueva partida quieres comenzar una nueva partida por por supuesto que sí e e e e e e ¡Gracias! ¡Gracias! La guerra. La guerra nunca cambia. Cuando el fuego atómico arrosó la tierra, aquellos que sobrevivieron lo hicieron en refugios subterráneos. Cuando se abrieron, sus habitantes partieron hacia las ruinas del Antiguo Mundo para crear nuevas sociedades, estableciendo pueblos y formando tribus. Varias décadas después, lo que había sido el suroeste americano, unido bajo la bandera de la Nueva República de California, se consagró a los valores de democracia y a la ley del Antiguo Mundo. A medida que crecía la república, crecían sus necesidades. Los exploradores fueron al este buscando tierras y riqueza en el desierto del Mojave. A su vuelta dijeron que habían descubierto una ciudad que no había sucumbido a las cabezas nucleares y que había un muro a lo largo del río Colorado. La RNC movilizó a su ejército y lo envió al este para ocupar la presa Huber y hacer que volviera a funcionar. Pero al otro lado del río Colorado había surgido otra sociedad con bandera diferente. Tras la conquista de 86 tribus, se creó un vasto ejército de esclavos, la Legión de César. La república lleva cuatro años luchando por conservar la presa ante el ataque de la Legión. La Legión no se retira. Al otro lado se acumulan las fuerzas, arden hogueras y suenan los tambores del entrenamiento. El Strip de New Vegas se ha mantenido operativo bajo el control de su misterioso supervisor, el Sr. House, y su ejército de tribus y robots policía. Eres un mensajero contratado por el Mojave Express para entregar un paquete en el Strip de New Vegas. Lo que parecía un trabajo sencillo se ha convertido en la peor de las pesadillas. Tienes lo que buscabas, así que paga. A lo hecho, pecho, colega. A que no sabes quién se está despertando por aquí. Hora de hacer caja. ¿Podrás superarlo? Puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara. Pero no soy un soplón. ¿Está claro? Esta era tu última entrega, colega. Siento haberte metido en este berenjena. Desde ahí, de rodillas, debe de parecer una racha de mala suerte de 18 kilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. Bethesda Softworks presenta a una producción de Obsidian Entertainment, Fallout New Vegas. ¡Esto empieza ya! También tengo que decir que tengo todos los DLCs del juego. Todos, toditos están instalados. Toditos. Objetos del paquete clásico añadidos al inventario. Objetos de caravana, tribal, mercenario. Mira, mira cuánto. ¿Has conseguido despertarte, que no es poco? Vaya, sí me gusta. Muy bien. Llevas inconsciente un par de días. Relájate. Tómate tu tiempo para orientarte. Será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? A ver, ¿qué nombre me pongo? Dos mil años más tarde. No se diga más. Soy el último humano en caer aquí. Porque nuestra misión en este mundo es causar el caos. Esta es la ruta genocida que jamás había hecho. Que en realidad hice, pero fuera de cámara. Jamás la grabé. Vamos a hacer... ¡Que arda las New Vegas! ¡Vamos a hacer que arda! Porque esta ruta va a ser de pura diversión. No es el nombre que yo te habría puesto. ¡Pues minga! Soy el Dr. Mitchell y estás en Good Springs. Espero que te sientas como en casa. Vamos a jugar a lo bestia. Pero tuve que hurgarte un poco en sesión. Para quitarte todos los restos. Porque esto es un RPG. Me considero un buen cirujano. Pero si ves que te falta algo... Avísame, ¿eh? ¿Qué tal te fue? Muy bien. Tú eres muy feo. La verdad. Eres... Feo con gana. Curiosamente, entre... Mira esto. ¡Joder! ¡Feos toditos! Menos los hispanos. Aunque hay algunos... Que... Como que... A ver... Creo que mejor lo hago yo personalizado. Voy a personalizar yo rapidito y... Ya les pondré el resultado final. Y este es el resultado final. Yo creo que... La verdad. Me veo de puta madre. Me veo de muy puta madre. Esta será una linda ruta genocida. Adelante. ¿Seguro que quieres este personaje así? ¡Claro! En general, yo diría que bien. Conseguí que encajara lo más importante. Bueno. Pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo. Veamos si puedes mantenerte en bien. ¡Ay, la droga! ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación? Hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo. Despacio. No hay prisa. Esto no es una carrera. Lastimosamente no me puedo ver la cara. De momento vas muy bien. Sométete a una prueba con el medidor de fuerza. Veamos si ha recuperado todas tus facultades. Este es para... Coño, para... Lo diré en algún momento. Para... Ponerme las habilidades special. Que son míticas en la saga de fallout. Aquí tenemos fuerza. Fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Le vamos a decir especial porque esto no tiene ni puto sentido. Ok. En fuerza. Tenemos cinco puntos para asignar. Así que vamos a añadirnos en cuadrado. En percepción, creo que lo vamos a dejar así. En resistencia a un tipo duro. Carisma, necesito bastante de esto. Inteligencia, lo mismo. Agilidad, ya... No, tú no. Tú sí. O sea, tú no. Y suerte, bueno. Ya eso... Lo pondré después. Más o menos quisiera eso. Venga. Sí, los valores son normales. Pero después de lo que te ha pasado, yo me daría con un canto en los dientes. Bueno, por lo menos sabemos que tus constantes vitales están bien. Pero eso no quita que las balas no te hayan afectado. De hecho, te has quedado medio majara. ¿Por qué no te sientas tranquilamente en mi diván y contestas a un par de preguntas? A ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta. Joder, la cámara no me deja. Muy bien. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Perro. Entrenar. Casa. Objetivo. Noche. Fogata. Enemigo. Queso suizo. Vaporizar. Razonable. Machacar. Ligera. Ligera. Oscuro, pesado, rayo, destello, inspiración. Madre. Cuidador, genes, botas de galleta, berrinche, chismorreo, remordimiento. Vamos a remordimiento. Bueno, ya tengo algunas frases. Dime si pasarían por tuyas. Lo primero, no soy de carácter conflictivo. No suelo pedir ayuda a los demás. Este es para ponerme ya los perks. Para... ¿Cómo lo digo? Para... Coño. Coño. Ah, lo diré en algún momento. Que sirve para... No me acuerdo. Que sirve para básicamente habilidades que se activan ahí. No me acuerdo cómo decirlo. Sin opinión. No suelo pedir ayuda a los demás. De acuerdo, ¿por qué no? Siempre hago lo posible por ser el centro de atención. No, no me interesa eso. En desacuerdo. Me cuesta aceptar ideas nuevas. Esto es muy importante. Muy en desacuerdo. Enfrento a los problemas directamente. De acuerdo. Casi hemos acabado aquí. ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves. Una cadena rota. Una reacción química. Este es como un punto libre. Un sombrero umbral de una puerta. Una herida sangrante. Una hormiga bicéfala enfadada. A ver. No sé. La verdad es que no sé qué hace cada una. Solo probé creo que lo de la reacción química. Y me dieron puntos de inteligencia. Así que cadena rota. Bien. ¿Y en este? Y en este veo una obra de arte de valor incalculable. Es un objeto de tecnología de la época espacial. Un barco en el mar. El último. Una luz en la oscuridad. Un hombre barbudo. Un hongo nuclear. Bueno. La verdad es que sí parece un hongo nuclear esto. Ah. Un hongo nuclear. Bueno. Eso es todo lo que escribió. No tengo nada con qué compararlo. Así que será mejor que eches un vistazo a los resultados. A ver si te parecen bien. Muy bien. Aquí es donde puedo arreglar los resultados que no me parezcan a mí. Como por ejemplo armas de energía. Las armas de energía aquí funcionan. Pero más adelante. Voy a ponerme armamento normal. Cuerpo a cuerpo. Ok. Pero. La habilidad arma de combate cuerpo a cuerpo. Determina tu efectividad con armas de combate cuerpo a cuerpo. Desde el sencillo tubo de plomo hasta un super trineo de alta tecnología. Me da cosa ponérselo. Desarmado. Explosivo. Ganzúa. Pero todo lo demás no me interesa por ahora. Estas habilidades se aumentarán con el tiempo. Pero por ahora creo que armas. Ciencia. Y cuerpo a cuerpo serían las mejores. Soluciones. Así que déjame. Antes de darte la alta definitiva necesito pedirte un último favor. Quiero que rellenes un formulario. Me servirá para estar al tanto de tu historial médico. Es una mera formalidad. No espero descubrir antecedentes de disparos o un caro de energía. Y nada por el estilo. Estos son los perks. O. Rasgos. Que si. Va la perdida desde granadas de fragmentación a. A lanzar. A lanzar arrojadizas. Puedes lanzar armas a más velocidad. A costa de perder precisión global. Lo cual no me interesa. Bueno. Chon. Afronta los problemas pacíficamente. Que no me interesa. Voy a hacer una run pacifista. Esto no me interesa. Una run pacifista. Una run genocida. Esto tampoco me interesa. Esto sí. Que ganas un 25% más de capacidad. Un 25 kilogramos de capacidad de carga. Lo cual está de puta madre. Pero sufres. Uno. En. En todos los atributos. Cada vez que. El peso. En que carga. Este por debajo de los 160 kilogramos. Podría ser un problema. Pero. Les aseguro. Que yo soy un maldito chinofarmer. Así que. Creo que no vamos a tener problemas. Con eso. Siempre recojo cosas. En todas partes. Que no puedo. No puedo dejar. Una. Una tacita ahí. En medio de la mesa. Yo creo que me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Creador. Creado para destruir. El lanzallama más potente. Es el que más. Luz genera. Aumenta un 3% tu posibilidad. De aceptar un golpe crítico. Para la. Para la condición del equipo. Decae. Pero la condición del equipo. Decae un 25% más rápido. Esto podría ser bueno. Pero eso de que. Que decaiga. El equipo. Que se averíen. No. Esto. Cuando tu salud cae. Por debajo del 50%. Ganas un 10% de daño. Pero también sufres. Menos 2% en tus atributos. De agilidad y percepción. Esto podría ser bueno. A decir. Verdad. Disciplina con el gatillo. Cuando uses armas. Y armas de energía. Dispara. Disparas más lentamente. Con mayor precisión. Disparos rápidos. Cuando más. Cuando usas armas de energía. Y todo eso. Disparas más rápido. Aunque con menor precisión. Habilidoso. Eres habilidoso. Pero te faltan experiencias. Ganas más 5 puntos. En cada habilidad. Pero pierdes 10% de la experiencia acumulada. Hasta ahora. Kamikaze. Madrugador. Disfruta de un. Más 2. En cada una de tus habilidades. Special. De 6 de la mañana. A 12 de la noche. Y sufre un menos 1. De 12 de la noche. A 6 de la mañana. No será. Tu mejor momento. Este juego. Es puro cachondeo. Esto me gusta. Esta me gusta. Vamos con eso. Estupendo. Pues creo que ya estamos. Ven por aquí. Voy a echarte un vistazo. Por cierto doctor. Se está dando cuenta. Que usted. Es un consumo. Absoluto. De FPS. Porque. Cada vez que le miro la cara. Me bajan los FPS. Pero muy bestia. Y mira que es un. Juego de 2009. Toma. Aquí tienes. Esto es lo único. Que llevabas encima. Cuando te trajeron. Espero que no te importe. Pero leí tu cuaderno. Creí que así localizaría. Algún familiar tuyo. Pero solo hablabas. De una ficha de platino. Ah si. Bueno. Si piensas volver ahí fuera. Será mejor que lleves esto. Se llama Pit Boy. Yo me crié. En uno de los refugios. Que construyeron. Antes de la guerra. Y a todos nos dieron uno. A mi ya casi no me sirve. Para nada. Pero después de todo. Lo que has pasado. Tal vez a ti te venga bien. Yo también sé. Lo que es. Que te arrebaten algo. Y ponte esto. También para que la gente no se meta contigo. Por ir con esas pintas. La verdad es que nunca ha terminado de convencerme. No hay de qué. Para eso estamos. Deberías ir a hablar con sonrisas. Antes de irte de la ciudad. Ella te ayudará a defenderte en el desierto. Seguramente la encontrarás en el bar. Igual en el bar hay alguien más que pueda echarte una mano. Como Víctor. El tío este de la chatarra que te salvó el pellejo. De todas formas. Si te hieren ahí fuera. Vente para aquí inmediatamente. Ya me encargaré yo de curarte. Lo cual es bueno. Eso sí. De ahora en adelante. Procura que no te maten. Eso no te lo puedo. Eso no te lo puedo. Prometer. Y bueno. Aquí está. Uno de los modos que añadieron. Tiempo después. Y es el modo difícil. O modo supervivencia. Voy a hacerle claro. Probe el modo difícil. Y joder. Si es una experiencia dura. Que recomendaría. Pero. 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 En este momento. Eh. No lo voy a activar. Por el sencillo. Sencillo motivo. De que no he jugado Fallout antes. No. No sé que me va a deparar el yermo. No sé que cosa me voy a encontrar por ahí. Quiero disfrutar del juego. Sin tener que. Sin tener que preocuparme. Del hambre. Del agua. De la radiación. De los enemigos. De entenderme. Tal vez. Tal vez. En un futuro. Volvamos a jugar esto. O juguemos. Yo que sé. Fallout 3. O Fallout 4. En el modo difícil. Tal vez. En un futuro. Pero por ahora. Vamos a jugar normal. Ah. Muy bien. Misión completada. Menudo patadón. En la cabeza. Sí. Vámonos. Se fueron por allí. Nueva misión. Vámonos. Desierto desmojable. Sí. Lo sé. Lo sé. Ajá. 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 Misión añadida. Película de ciencia ficción. de medianoche. Son las misiones de... Coño la madre. Que sí. Los contrabandistas. Y todo eso. Espera. Víctor. Víctor. Sí. Víctor es un robot. Eh, colega. Permíteme decirlo. ¿Qué aspecto más bueno tienes? De nada. Siempre estoy dispuesto a echar una mano a los extranjeros en Apulos. Iba dando un paseo esa noche cuando escuché ruidos en el viejo cementerio. Vi a un grupo de tíos que parecían muy malos. Así que me escondí. Cuando se fueron, te desenterré para ver si todavía pataleabas. Como vi que sí, te llevé rápido al doctor. Esos granujas no me suenan de nada. Puede que algún buen lugareño te ayude con eso. Soy un Securitron modelo de seguridad de Robco 2060B. Si ves a alguno de mis hermanos, diles que Víctor les manda recuerdos. Es de ser uno de los robots policías de New Vegas que me han dicho. Deambulé por la ciudad hace 10 o 15 años. Antes de eso, me parece que no me acuerdo. Qué raro. Pero bueno, es una ciudad pacífica. Y creo que es tan buen sitio para establecerse como cualquier otro. No me acuerdo, les volvieron la memoria. ¡Feliz viaje! Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos nuestro pet- ¡Booah! Que será nuestra interfaz. Tenemos aquí el estado de salud de... De... Coño, de nuestro personaje. En este juego se puede desmembrar miembros no solamente de los enemigos, sino también nuestro. Por eso es que cada extremidad tiene una barra de vida. Incluso la cabeza. Obviamente, si la cabeza está en cero, pierdes. O el cuerpo. Pero si pierdes una mano, no importa. Te la puedes recuperar con estimulante o con la bolsa del doctor. Que tengo tres y tengo nueve estimulantes. Este nivel de radiación es muy importante. Oír los niveles de radiación. Porque si no, ¡te mueres! Y este es... No tengo idea. La verdad, no tengo idea. Aquí tenemos nuestras habilidades especial que seguirán agregando puntos dependiendo de las cosas que hagamos. Estas son nuestras habilidades que aumentarán cuando subamos de nivel y les pongamos un puntico. Aquí están los extras que son nuestros perks. Los encontraremos en revistas o nos lo darán NPCs del mundo. Y aquí, bueno, aquí no veo nada, la verdad. Bueno, aquí están las estadísticas de todo. Sería general y no tenemos nada en reputación porque no tenemos nada en reputación. Este es nuestro inventario. Sí, lo sé. Las armas, los atuendos, la ayuda como la bolsa del doctor, los estimulantes, el kit de reparación, que no sé para qué sirve. Así que... El super estimulante y el veneno gris, que obviamente es para envenenar. Los otros objetos. La cantiplora, que como no he puesto el modo difícil, no servirá en esta partida. Y la horquilla, que si jugaron Skyrim, es para forzar cerradura. Y nuestra munición. En el modo difícil, la munición pesaría, pero aquí no. Puedes llevar cuanta munición quieras. Muy bien, vamos a ponernos... Yo qué sé, la 9 milímetros y el atuendo algo más bonito, como esta armadura metálica. Está mejor. Está bastante mejor. Tu pit boy detecta una transmisión de radio que te invita a la gran inauguración del casino Sierra Madre. Excelente. Otra misión. Las misiones de los DLC las haremos cuando esté en la zona. No voy a ir de una punta a la otra del mapa, solo por una misión. Bueno, aquí está nuestro primer objetivo. Adelante. Porque sería ridículo ir de... El doctor Michael dijo que podrías enseñarme a sobrevivir en el sitio. Sí, supongo que te podría enseñar unas cuantas cosas. Parece que necesitas ayuda después de todo lo que te han hecho. Nos vemos fuera, detrás del bar. Este primer episodio me imagino... Yo quiero un perro. Yo, la verdad, quiero un perro. Quiero ese perro. ¿Me puedes regalar ese perro? Joder. La flecha determina, la brújula... La brújula la tenemos abajo. Debajo de la vida, los PB. Y al otro lado tenemos el BAST. Que ya... Les diré para qué sirve. Es una cosa muy encantadora. Para los que no han tocado falado en su putísima vida. Muy bien. ¿Ves las botellas de zarzaparrilla en aquella reja? Toma e intenta tirar un bar. Esa es la idea. Apunta por la mirilla. Prueba a agacharte y no mover. Apuntarás mejor. Buen tiro. Bueno, algo es algo. Pero no creo que hayas venido hasta aquí solo para aprender a pelear por botellas de zarzaparrilla. Oye, tengo que ir a echar a unos cuantos gecos del suministro de agua. Esos malditos bichos se pegan como lapas. ¿Por qué no te vienes? Ah, venga. Sígueme. Está justo en su destino. Vamos a hacer todo el tutorial completo. Y ya en el siguiente episodio nos vamos a Las Vegas, baby. Es raro que en este juego no se pueda correr. No sé. O sea, normalmente sería en el al izquierdo. Pero en el al izquierdo hago esto. Hago un zoom ahí arrecho. Por cierto, ese lobo está... Ese perro está bastante tieso. Pero bueno, los perdono porque es un juego de 2009. Un juego de mundo abierto de 2009. Un juego de mundo abierto de 2009 con bugs. Porque Bethesda, Loles. Aún siendo creado por la mítica Obsidian. Por cierto, usted va bastante lagueada. No es que el juego me vaya lagueado. El juego va más o menos a 30, pero... ¿No oyes ese ruido en la loma de ahí atrás? Hay que ir a despejar la zona de gecos. Esos monstruitos son una auténtica plaga. El doctor Mitchell no da abasto curando mordeduras de geco. Porque la gente es estúpida. Niña, mi cara está aquí. ¿Por qué estás mirando al infinito por allá? Ok. Vale, ya estás. Revientalas. Muy bien, les voy a enseñar qué coño es el Bust. Si presiono V, se activa esto. Uy. ¿Dónde? Oye, no... Ah, coño, que están por allá. No las veía. Este es el Bust. Bienvenido al sistema de selección asistida de objetivos de Vault-Tec o Bust. Que básicamente nos da opciones para dispararle y esas weas. No tengo suficiente. Ya, necesito acercarme un poquito más. Precaución. Ya viene. Eres feo como tu puta madre. Joder, no tengo pericia. Pero... Muerto. ¡Sí, señor! Feos. Son feos los hijos de puta esto. Habla con sonrisas. Smile. Coño. Opa. Esos sonidos del desierto. ¿Lo ves? Ya le estás pillando el tranquillo a esto. Aún habría que limpiar otros dos pozos. Si quieres, puedes venir conmigo. Podemos sacarnos unas chapas. Tú dale, que yo quiero matar cosas. No debería tardar más de un par de minutos. Sobre todo si somos dos. Ven conmigo. Vamos. ¿Para dónde ibas tú? Me pregunto yo. Joder. Recarga. Muy bien. Vamos al siguiente... Osho. Que por cierto, se llama Chayanne... El... Pero espérenme. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver si logro... ¿Ya? Mata a los gecos. Habla con sonrisas. Pero lo está viendo. La virgen. De no ser por ti, seguro que la hubiera palmado. He venido a sacar agua. Pero toma, bébetela. Necesitas un trago. ¿A qué? ¿A qué reputación? ¿A qué reputación? Goosepring conquista de agua. Te ha labrado una reputación con un grupo de gente del yermo. Tanto si es buena como si es mala. Por fin eres alguien y las personas relacionadas con este grupo reaccionarán ante tus actos. Son muchas las facciones que habitan el yermo y esas weas. Básicamente el sistema de reputación. Buena reputación. Pícaro sonriente. Reputación mixta. Demonio de buen corazón. Mala reputación. Macarra sacarrón. Algo bueno. Rechazo. Odiado. Y lo peor. Vamos a ver si llegamos a esta. Pero bueno. La gente ha acabado aceptándote por tu espíritu colaborador. Goosepring. Muy bien. Sí señor. Buen trabajo. Hasta se podría decir que la cosa se puso emocionante al final, ¿verdad? Aquí tienes algo de dinero por haberte tomado tantas molestias. Una cosa más que te quería enseñar. Se me ocurrió que te podía enseñar cómo trabajar la tierra y hacer cosas útiles. ¿Te interesa? Ok. Primero de todo. Estas misiones dan cosa. Necesitamos algunos ingredientes. Raíz de Shandria y flor de Brokia. Déjame pensar. Sé que hay flores de Brokia en el cementerio. Y si no recuerdo mal, en el colegio y raíz de Shandria. Tráeme de las dos y prepararemos un brebaje. Muy bien. Vamos para allá. Eh, Bill, esos dos están por aquella dirección. Alrededor del hogar. Que, por cierto, si ven allá abajo lo que dice con... Creo que... Creo... Creo que es la cantimplora. O la sed. Pero como no está activada el... El modo supervivencia importa una mierda. Así que... Vamos a ver si... Puedo ir hacia allá. Así que... ¡Acelerando! 346 minutos más tarde. Pues... Es el miniclo. Vaya, es que eres... A ver si apunto. ¿Cómo no le puedo...? Ya va. ¿Qué clase de arma de mierda es esta? Ahí está. Me cago en todo. Te vas a morir el día de hoy. O sea... O sea... ¿Qué clase de arma de mierda? También, tú. La concha de la lora. Me estoy gastando la munición buena. Pero estos insectos Me tienen en asco Vamos a decir Si, debería Debería usar la El rifle A lo mejor si me acercara Y luego me agachara Y dijera Ya está Solo dos balas Golpe, crítico Bien Nada aquí Lo llevo Y si no mal recuerdo Lo que necesito está Aquí mismo Ya Vamos a la escuela Que es ese edificio de allá Así que andando Muchos meses después Ok, ya estamos aquí Todo parece estar De mierda Y de hecho Aquí hay unos enemigos La esquivó Es que Hay que ser Señora Aquí está Así Su madre Le reventó la jeta Lo que estamos buscando Está justamente Aquí De hecho me voy a llevar Otra y otra Que puede ser bueno Pero también hay cositas Aquí adentro Así que Espera Ahí está Manteniendo Tabulador Si se repara Puede causar más daño Puedes reparar objetos En el pit boy O visitando a un vendedor Para repararlo Tú mismo Necesitarás piezas De armas similas Me cago En Su existencia Machete Perro de aquí Joder Me llevo toda su Carne Viscosa Cupitre destrozado Saquilla No hay nada Todo esto está vacío ¡Ey! Un ordenador Algunos terminales informáticos Están protegidos Y solo se pueden acceder a ellos Con una contraseña Si tienes suficiente habilidad de ciencia Puedes intentar Hackear el ordenador Para acceder Bienvenido A terminar Configuración Terminal Consultar A ver ¿Cómo era esto? Flowers Protocolo de Roscoe Industria Introduce contraseña Para Contraseña Ahora Cuatro intentos No Una O sea Que una Una letra De esas Es correcta No creo que sea la T Podría ser la A Esa era Ceiling ¿Qué es lo que tenemos aquí? Desactivar bloqueo Autorización Concedida Desbloqueando Interesante Pues ya está No sé ¿Qué coño Abre Desactivado Pero desactivé Un bloqueo ¿Cuál? No lo sé Chataja Yo dije que Que iba a agarrar Cosas Y lo sigo Manteniendo Eh Botella de Nunca Cola Esto debe estar Mmm Mmm Rico Rico Papá Vámonos Pues Vamos a completar La misión Eh La misión Está Por allá Así que Corriendo Joder Victor Dos horas después Aquí La 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 vez que Que jugué Esto es mío Pistola De pintura Sí Todo esto es chatarra Pero la chatarra es buena Me sirve para fabricar cosas Por cierto En mi pitboy Debería tener una radio Para sonar música Estoy aquí Déjame ver lo que tienes ahí Sí Con eso habrá suficiente Aunque tampoco tanto Muy bien Vamos a preparar entonces Eso que los buscadores Llaman polvo curativo Acércate a esa hoguera Inténtalo Polvo curativo O sea Ingredientes Botella De refresco vacía Fruta De cactus Espinoso Ah Fíjate Oye No está nada mal Si ya te lo decía yo Para que te salga bien una receta Basta con los ingredientes adecuados Y un par de trucos No siempre tendrás que hacer una hoguera Igual te toca preparar armas y munición No sé Tú piensa que todo se reduce a lo mismo Solo tienes que encontrar el lugar correcto Para montar tu tienda Tu banco de recarga O de lo que sea Bueno Espero que con esto Tengas ya bastante para empezar Ahora me vuelvo Espero no haberme perdido nada bueno En la máquina de discos Cheyenne no me lo perdonaría Eh Hazme un favor Trudy la camarera del prospector Es como la madre de todos Le encanta coger a los recién llegados Se va a enfadar conmigo Si no te pasas por allí a saludarla Muy bien Esto todavía no ha terminado De hecho Si voy para allá El juego me dirá dos cosas De se desactivar el tutorial Y Además Me dará Los puntos de habilidad Correspondientes A los que me daría el tutorial Pero Como quiero seguir Y terminar el tutorial En este capítulo Vamos a seguir con el tutorial No sé por qué Siempre miro para abajo Para ver si encuentro cosas Es una mala costumbre Que agarré de Skyrim Como por Como En Skyrim Siempre hay cosas que agarrar Pero aquí no Porque es un pinche yermo Aquí estamos En el prospector Se acabaron las buenas maneras Si no me entregas a Ringo pronto Iré a buscar a mis amigos Y arrasaremos este lugar ¿Entendido? Lo tendremos en cuenta Ahora si no vas a comprar nada Vete ¿Qué cojones te pasa? ¿Quieres una bala en el cul? Amiga La verdad es que has causado Un gran revuelo Me alegro de conocerte Te doy la bienvenida Al Prospector Salón Me estoy intentando dar Con la gente que me atacó ¿Sabe algo de ello? Conoce a Robocos Pero nos ha sido buena visita No mucho Aparte de que son Un puñado de gorrones Que esperan que la casa Los invite a unas rondas Aunque al final Conseguí que pagaran De acuerdo Uno de los grandes Khan tiró mi radio Al suelo Por accidente Y no ha funcionado Desde entonces Estaban discutiendo Sobre ello Pero el tío De la chaqueta de cuadros Los mandaba a callar Parece que venían del norte Por Query y Jansion En ese caso No les culpo Por no querer volverse Toda la zona Está infestada De bichos Que se vuelven locos Cuando les disparas Los mercaderes Evitan ese trecho De la I-15 Como si estuviera Radiactivo Que por cierto Podría estarlo perfectamente No lo escuché muy bien Pero el líder Hablaba del strip Había un tío Que quería llegar allí Y evitar la I-15 Tendría que ir Hacia el este Y subir por la carretera Era 93 Parece que nuestra pequeña ciudad Se vio arrastrada Hacia algo De lo que no queríamos Formar parte Hace una semana Vino un comerciante Ringo Dice que ha sobrevivido A un ataque Hombres malos Que le persiguen Y un sitio Donde esconderse Pensamos que estaba En estado de shock Y le ofrecimos Un lugar donde quedarse En realidad No nos esperábamos Que alguien viniera A por él Tiroteo De la ciudad Fantasma Se ha trincherado En la gasolinera Abandonada De la colina Ah De dónde es eso Algunos Como Sani Defenderán a Ringo Si solicita ayuda Pero no la ha pedido Sinceramente Espero que se cuele En la ciudad Una noche Y se lleve A los bandidos De la pólvora Por delante En realidad Son pandilleros La RNC Se los trajo De California Para trabajar En las vías Del tren El problema Es que darle Un puñado De dinamita Y pólvora A unos convictos No es la mejor De las ideas No es una buena idea Se fugaron Muchos hace poco tiempo Muchos de ellos Permanecieron juntos Para armarla bien Y a eso Es a lo que Nos enfrentamos Ok Como se Como que Muy A ver que vendes Tenemos agua purificada Agua sucia Bocaditos de iguana Iguana Comida basura Potato Crips Hay mucha cosa Bien Pero bueno No voy a comprar Nada Adiós Ten cuidado Ahí fuera Muy bien Tenemos una misión Nueva señores Tenemos que Ver a este Tal Ringo El cual Está Por allá Ahí está La Rápido Pues Oh Puedo entrar No te acerques más ¿Quién eres? ¿Y qué quieres hacer conmigo? Siento lo del arma Me has pillado desprevenido Eso es todo Hemos empezado con mal pie ¿Qué te parece Si volvemos a empezar jugando Al divertido juego De las caravanas? ¿Sabes jugar? Sí Pero no parece muy fuerte Dicen que teme que le dispare Desde una de las ventanas Cuando lo vea Y tiene razón La cosa se complicará Cuando aparezcan sus amigos No podré con todos ellos En un tiroteo Es un juego para dos jugadores Y el ganador se lleva Todo el bote Tienes que construir Una caravana Con las cartas de tu mazo El objetivo es crear caravanas Que venzan a las de tu rival Así que es más una cuestión De estrategia Que de suerte Por eso no verás este juego En ningún casino Es demasiado lento Y lo más importante La casa no gana nada Toma esta holocinta Explica las normas De forma más detallada También necesitarás un mazo Así que coge uno De los que tengo de repuesto Entonces Te apetece Echar una partida Vamos a darle Yo que sé No te preocupes No juego también Ah, ok ¿Usamos dinero real? Este dinero se supone Que no A ver Ringo Apuesto a actuar 54 Ah Chapas Pues vengas A ver No tengo ni puta idea De cómo se juega esto Así que Vamos a darle No tengo idea De qué estoy haciendo Ah, estoy barajeando Claro Selecciono una carta Creo que no No me está yendo Nada bien Oye Hasta que Hasta que no Hasta que no me deje Yo que sé Loco ¿Cómo coño se juega esto? No me digas Que tengo que buscar La carta exacta Pues Estoy viéndola ahí Mira Creo que ya estoy Entendiendo Pues desecho Un montón de cartas La verdad No sé si eso es bueno Hmm Oh Ah Creo que estoy Entendiendo Creo que estoy Entendiendo Ok Tengo que hacer Que Tenga Tenga más valor Mis cartas Aquí hay 15 Ahí tiene 23 Pues Vamos a emparejar Un poco La situación Ay ¿Qué pasó? Creo que no estoy Entendiendo Muy bien Muy bien Cómo va Esta Oh Buena Se buggeó Se buggeó Se buggeó Se buggeó El juego No puede Ahí está Ya está Solo tenía que Pausar Y volver Se buggeó El juego Ok Vamos a seleccionar Esta No estoy Entendiendo Muy bien La situación Aca Es raro Que también Me deje De otro lado Parece que el 6 No me deja Vamos a probar Vamos a probar Con un 3 No me dejan Las otras Así que Vamos a probar Un 2 No sé No sé No sé Qué coño Estoy jugando Te juro Que no sé Qué coño Estoy haciendo Has perdido Bueno ¿Qué se le va a hacer? No entiendo ¿Qué quieres? Ahí Voy a escabullirme Todo lo que pueda Suponiendo que la ciudad No me arroje a los lobos Claro No tengo ninguna oportunidad Yo solo Contra la banda Si solo fuéramos los dos Acabaríamos compartiendo tumba Pero si se uniera más gente De la ciudad Empieza con sonrisas Ella ha sido más amable Que la mayoría De por aquí Ok Tenemos algo Y bueno Creo que vamos a ir Terminando esto Porque esto Esto ya se está haciendo Bastante largo Tengo mucho Mucho por editar Esta será la primera Parte del tutorial Y se está poniendo Muy muy interesante Muy muy interesante Ah sí Por cierto ya Que la máquina Esta tiene algo Pues bueno En fin Ya iremos con sonrisas O sun rays O como quiera que se llame En inglés o en español Me da igual En fin Espero que lo estén Disfrutando Yo voy a gozar De este Un juego Y mágica Espero que lo estén Gustando Esta nueva serie En el canal Fui sirve max Y no Ten like favoritos Y compartan Fui sirve max Y nos veremos En el siguiente Gameplay de Falao Un saludo a todos Y ya